Esta participación del Parlamento Laboral Ecuadoriano en los debates legislativos sobre las reformas legales relacionadas con los derechos de los trabajadores se produce pese a que esta organización presentó hace pocos días una demanda de inconstitucionalidad contra las enmiendas constitucionales. Los sindicatos tienen expectativas sobre la forma como se redactará en la ley los derechos a la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva. Es el tema de nuestra primera entrevista. Jaime Arciniega, dirigente sindical, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, miembro del Parlamento Laboral Ecuadoriano. Señor Arciniega, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. En efecto, ustedes como Parlamento Laboral Ecuadoriano demandaron las enmiendas a la Constitución en la Corte Constitucional y hoy hemos visto esta participación en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Cómo lo entendemos? Y también allí preguntar qué expectativas tienen respecto de estas reformas legales que adelanta la Comisión. Bueno, efectivamente nosotros hemos venido dialogando con la subcomisión, en este caso de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Hemos participado y hemos sido actores de un avance importante en materia laboral partiendo de la enmienda que se presentó. ¿En qué no estamos de acuerdo? Bueno, en algo que nunca lo habíamos compartido, no lo habíamos dialogado y tampoco la Corte Constitucional tuvo conocimiento previo. Quiero referir al artículo 326, numeral 16, cuando un acápice final que lo introdujeron a último momento cuando habla que el contrato colectivo solamente se estará para el sector privado, pues evidentemente en el derecho que nos asiste como ciudadanos y como organización sindical o social, en este caso nosotros hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad porque nunca fue tratado, nunca estuvo incluido en la propuesta de enmienda y por supuesto al haberlo incluido nosotros estamos demandando nada más de esa parte porque lo otro efectivamente hemos coincidido en la subcomisión que luego conoció la comisión y además la comisión de enmiendas también y por lo tanto en el marco del derecho que tenemos hemos presentado esta demanda. ¿Cómo es que ustedes presentan esa demanda en ese cápita específico de la contratación ahora, negociación colectiva, pero están participando en los diálogos? Es decir, digamos hay aquí una querella de carácter constitucional porque ustedes impugnaron un tema que a la larga va a ser materia del debate para una eventual reforma legal. A ver, de los diálogos que nosotros habíamos emprendido y adicionalmente también con el señor presidente de la república, se había hablado primero de la ratificación del convenio 151 que efectivamente habla sobre la negociación colectiva y la negociación colectiva parte de un diálogo social para terminar con la suscripción lo que nosotros conocemos como contrato colectivo, que podemos cambiarlo por supuesto, del nombre me refiero, puede ser convenio colectivo, acuerdo colectivo, pacto colectivo, acta, como quiera que sea, pero es el instrumento, cuál es el núcleo duro de la organización sindical a través del convenio 87 que tiene ratificado el Estado ecuatoriano y el convenio 98. El núcleo fuerte es evidentemente la organización para la defensa de los derechos y en el marco del convenio 98 es la negociación colectiva que termina en un contrato colectivo, por lo tanto no puede estar separado el tema de la organización y la libertad para la negociación colectiva, cualquiera que sea su nombre, si no será contrato colectivo, bueno no será contrato colectivo, pero nosotros estamos curándonos de ensano, ¿por qué? Porque simplemente este tema de incluir que la contratación colectiva sea solamente para el sector privado excluye implícitamente entonces la negociación, la contratación colectiva, perdón, en el sector público. ¿Pero qué pasa si la Corte Constitucional falla en contra del demandante, en este caso del Parlamento Laboral Ecuatoriano? ¿Allí cómo se instrumentaría entonces la modificación legal? Porque la Constitución no podría estar por encima de la ley, en ese tema. A ver, la Constitución le da supremacía, si son de mejor aplicabilidad a los ciudadanos, en este caso a los trabajadores, los convenios y los tratados internacionales. El convenio 151 que habla de la negociación colectiva es un convenio complementario al fundamental. El convenio fundamental es el convenio 98 que habla de la negociación colectiva y del contrato colectivo. Por lo tanto, en la Corte Constitucional, al margen de que nosotros aspiramos que sea acogida nuestra demanda, lo único que cabría es simplemente la eliminación de ese párrafo que estamos demandando y que nunca fue considerado, ni en los diálogos ni en la propuesta inicial de las enmiendas. ¿Pero si eso no sucede? Bueno, si eso no sucede, en definitiva, lo que haríamos nosotros es aplicar el convenio 150 y uno que está por ratificarse. El día de hoy lo compartimos en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Van a solicitarle agilidad a la Corte Constitucional, aunque esto le corresponde a la Presidencia de la República. Sabemos que ya de la Presidencia de la República se han hecho todos los trámites respectivos. Entiendo que está en la Corte Constitucional. Entonces, tendríamos dos temas que, aparte de la contratación colectiva, que está en este caso incluida en el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución, pero estos otros, como tiene supremacía y el convenio 98 siendo fundamental, entonces tenemos derecho a la negociación y la contratación colectiva. Está ratificado y el convenio 151 que habla de la negociación simplemente. Es decir, ustedes ven entonces que la vigencia de este instrumento, una vez que Ecuador se adhiera ese instrumento de carácter internacional, prácticamente le está dando la respuesta a la Corte Constitucional de cuál debe ser el camino a seguir en el caso de la demanda que ustedes han presentado. Efectivamente, hay varios informes que han emitido la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo que refieren justamente el derecho que tienen los trabajadores del sector público a la negociación colectiva y terminar en un acuerdo, convenio, pacto, como quiera que se llame. Porque, como digo, el núcleo fundamental, el núcleo fuerte de la organización y del convenio es la negociación y la negociación tiene que terminar en un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, no quieren que sea contrato colectivo, pues será convenio o acuerdo. Pero lo fundamental es entonces que se apliquen los derechos consagrados fundamentales desde la OIT, que la norma constitucional igualmente le da supremacía si estos están ratificados y simplemente lo que queremos es que eso se aplique. Don Jaime, quiero pasar a otro tema porque me parece importante aprovechar la oportunidad de su presencia en los minutos que nos quedan para abordar otro tema y es la intención de las centrales sindicales de constituir segunda organización política. Ustedes como Parlamento Laboral Ecuatoriano, ¿en serio ya están diseñando todo lo que tiene que ver con el nacimiento de lo que se podría denominar Partido Laborista Ecuatorial? Bueno, esta es una necesidad histórica de la organización sindical, pero tenemos que tomarlo con extrema seriedad y también dentro de los límites que le corresponde a la organización sindical de la organización política. La organización sindical o la organización social, si se puede decir así, es una organización pluralista, democrática, que se rige por sus estatutos y al ser pluralista afluye en todas las corrientes de pensamiento. En cambio, el partido político tiene una declaración de principios y tiene una ideología definida. Si bien es cierto, fue tratado esto en el Parlamento Laboral y efectivamente se ha dicho que hay que construir este partido político para tener una representación que muchos tienen aquí en la Asamblea Nacional, empresarios, indígenas, bueno, otros sectores. Y decíamos nosotros entonces, ¿por qué no? Y efectivamente se está trabajando, pero como digo, de manera paralela, no conjunto entre la organización sindical y la política. Así que, por lo tanto, sí, es un proyecto que los trabajadores han venido demandando desde hace mucho tiempo y nosotros estamos en ese camino de ejecutarlo. Si es así que se ha venido demandando desde hace mucho tiempo, ¿por qué o qué es lo que los motiva a hacerlo ahora y no se lo hizo antes? ¿Por qué no se lo hizo antes? Bueno, quizá la dinámica política con la que anteriormente las organizaciones tenían opción de participar aquí en este pleno, yo recuerdo varias de las oportunidades hemos tenido que nos han recibido en Comisión General para tratar temas específicos. Ahora casi no lo tenemos. El diálogo social, como hemos dicho acá, asomó a los ocho, quizá nueve años del actual gobierno, pero el resto de tiempo hemos estado ausentes de ese diálogo. Y al no tener entonces una voz en el Parlamento como trabajadores, pues decimos, si tenemos derechos ciudadanos, ¿por qué no también ejercer el derecho político? Y por lo tanto, entonces, vamos a buscar por la vía democrática de tener una participación de nuestro sector también en el Parlamento. Y por lo tanto, es tan legítimo, como cualquiera otra ciudadano puede tener acceso a ese derecho. Y cierro con esto, ¿de cara a las elecciones de 2017 o no les alcanzará el tiempo? Mire, por suerte nosotros tenemos una estructura de carácter nacional que nos permitiría ser muy ágiles en los requerimientos que demanda el Consejo Nacional Electoral para la inscripción del partido. Pero no por tener toda esa infraestructura vamos a atropellar para llegar lo más pronto. Aspiramos a que sí, pero estemos o no inscritos en el Consejo Nacional Electoral, pues nosotros vamos a ser actores políticos desde los trabajadores como organización social. Aunque no participen en las elecciones de 2017. No, es posible que sí lo hagamos. Pero es posible, no es, digamos, que el objetivo privilegio es participar en esos comicios. Claro, no nos hemos puesto una meta de inmediato. Hay que caminar con paso firme, pero por supuesto también armando todas las estructuras de tal manera que podamos tener un partido que se ajuste no solamente a las necesidades de los trabajadores quienes estamos participando como organización sindical, porque trabajadores somos muchos más de los que estamos en las organizaciones. Entonces, por eso es que lo llamamos Partido Laborista Ecuatoriano, porque es mucho más incluyente y amplio. Señor Arciniega, gracias por el tiempo. A ustedes, muy gentil. Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador.